El mismo arte Esto es rap hardcore Rap hardcore Rap con HD Con HD Elionauta Elio Hermitani Ya, como está el D. Kubrick Soy el creador de tus artificios mentales Delirios renales Pasa la página o te calcóberán tus males Tu mierda se escucha porque es fácil de digerir Parecen los cuentitos del Discovery Kids Psicosis emocionales Escucho mis pálpitos en el epicentro de mis tímpanos El crujido de la mecha huele a zúmpato Sufrido por tantos malos tratos Úlceras mentales Chopper apocalípticos Recién acá comienzan tus males Reza cuanto quieras que el orden es el caos Que me provocan estos narcóticos químicos Me tienen disociado Algunos me dicen loco Por tanto que parezco anestesiado La vida parece un trompo que siempre está desorbitado A nosotros más de esa melancolía Asesina de cuentos áridos Donde sueño con sabácidos Donde se proyectan todas mis mañas Causadas por la aleatoriedad del mal Que se ejecutan dentro del guión espontáneo Niños perdidos por la ira y el odio No se sorprendan si dejan el cogollo por la pasta base La pulenta no entiende lo que trascura en el juego de la vida A veces lúcida, a veces vívida Para mí la vida se sigue pareciendo al SIDA Ni ahí con el optimismo tóxico La vida solo es bella donde llega la luz Y no siempre es del día Movimiento ocular activan los radares del ayer Un suicida que con coca carcome su proyecto de vida ¿O acaso no eres tan suicida? Tu amor al odio de tu propio ser Me deja mucho que ver, poco que obedecer No quiero ser servil pero siempre escucho mis demonios Que aunque esté flaco siempre me dan de que comer Hay sombras que me siguen a donde sea que yo vaya Por eso corro, a veces pienso en darles cara La vida no es más que un sarpullido Desagradable pero hay que aprender a aceptarla O reventarla El infierno que yo vivo es gélido mi amigo Disfruto con cosas simples como ir a pata pelada O meter el pico Tengo escarabajo en mi medallón Le rindo culto a los gatos y al sol Como un prisma sintetizo energía radial Mi cosmología ya ni es racional, solo soy incoherente para las mentes de plástico Que siguen esquemas milenarios para mantener a la humanidad sometida Dentro de los paradigmas reptilianos caucásicos Vagabundo forajido, vagamundo sin camino Me encuentro en un sueño, el reloj da vuelta Algunos se desorientan, parecen vacas hondolientas No hay norte, no hay venta Trabajando por unos centavos para comprarme una furgoneta de los noventa Y así poder escapar de este pellejo de piedra Anubi se pregunta que chuchas este buen acá adentro Y un gatuzo con mi praxis sintética En volasi tuve que pescar en las clases de aritmética Aunque prefería pensar en sus tetas esféricas O es que acaso sois policías No sabemos nada de nada ni tampoco quienes sois Que no sabéis quienes somos Somos los niños olvidados No debemos padre ni madre Usamos de la basura nuestro porvenir El futuro ya ha pasado La basura es el presente La sangre es nuestra ley En cambio vosotros Si que no sois nada No sois nada